¿Sabe usted cuántos escarabajos se han logrado subir al podio de la carrera de ciclismo más importante del mundo? Las emociones del Tour de Francia se viven aquí en Blu Radio y es por eso que desde ya palpitamos el inicio de la Gran Buclé que tendrá inicio el próximo sábado en Bilbao. Han sido apenas cuatro los escarabajos colombianos que han logrado subirse al podio final. El primero en lograrlo fue Fabio Parra en 1988 en aquella primera generación dorada del ciclismo colombiano, ocupando así el tercer lugar. Tuvieron que pasar 25 años para que un joven, Nairo Quintana, volviera a ilusionar el país. En esta ocasión, el boyacense fue segundo en el podio, ganó la camiseta de la montaña y se proclamó como el mejor joven de la carrera. Nairo volvió a ser segundo en 2015 y tercero en 2016, siendo así el corredor colombiano que más ha destacado en el podio final. Y como se nos volvió costumbre, pelear por esta carrera fue en 2017, cuando el paisa Rigoberto Urán quedó segundo y volvió a dejar en alto el nombre de Colombia. Todos estos frutos los consolidó el joven maravilla Egan Bernal cuando en 2019 se vistió de amarillo y llegó a París para poder alzar los brazos y así cumplir el sueño de todo un país. No olviden conectarse con la señal de Blu Radio a partir de este sábado y seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarán las últimas noticias de los colombianos en el Tour de Francia.